Este tema es la primera vez que lo vamos a hacer en directo, ya os digo. A Cesca y posiblemente a la última porque el Pepín está mayor. Y esta es mi última voluntad. ¡Suscríbete! 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 En el disco hay unas palabras muy bonitas ¿Qué es el hombre? ¿Será Pepe? ¿Será Ismael Gutiérrez? Casi seguro que no ¿Será Javi? Ya te digo yo que no Quedan pocas opciones en este escenario, amigos, y Elena no parece una de ellas. Gracias. Ese es el tema que da título al disco. Esto es una cagada de mundo, pero no deja de ser un mundo de cristal. ¡Gracias! 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 Es así, una vez que no hay Y una vez que un día volverá Una vez que más Y una vez que no hay ¡Gracias!